¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡No! Hukur. Hukur. Gak seharingan,ientar. Hakuur. Makes sense! Hakuur. Fukuur. Hakuur okey. Hakuur tem están aquí. Hakuur loco. Hupukan lágros. Hakuur whatl. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Nyt on! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.